La exposición es un trabajo de investigación que ha terminado siendo una exposición que hace el arquitecto Ramón Gutiérrez sobre una experiencia americana que son las misiones jesuíticas en la zona guaranítica y entonces a partir de esto, de este desarrollo, de esta utopía de alguna manera que se desarrolla en esta zona de la selva guaranítica hay esta experiencia en los siglos XVII y XVIII donde los jesuitas comienzan a instaurar una especie de comunidades que terminan siendo alternativas a las formas que tenían los gobiernos de Europa, básicamente el gobierno español la monarquía española con el tema de las encomiendas El trabajo ha estado a cargo de Ramón Gutiérrez y de CEDODAL, que es un centro que él dirige el Centro de Documentación de América Latina en Argentina y nosotros la hemos logrado colocar a la Universidad de Lima gracias al apoyo valioso de la Embajada de la República Argentina Yo creo que la importancia no solo para arquitectura sino para todas las carreras La experiencia de las misiones jesuíticas en la zona guaranítica creo que involucra a todos y eso es el interés que teníamos en traerlo entonces creo que va a ser muy útil tenerla dentro de la universidad porque creo que es una exposición que podrán disfrutarla y apreciarla y seguramente entenderla casi todas las carreras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!